Alerta SRE de páginas apócrifas para expedición de pasaportes Luego de que en redes sociales circularon denuncias sobre páginas apócrifas que se hacen pasar por oficiales y ofrecen citas para la expedición de pasaportes, la Secretaría de Relaciones Exteriores advirtió sobre estos sitios para que no se dejen engañar. La SRE a cargo de Alicia Bárcena mencionó que estas páginas web falsas simulan tener un dominio de internet en un sitio oficial. Sin embargo, se trata de sitios falsos con fines fraudulentos, mismos que ya fueron reportados como tal. La Cancillería recordó que el trámite para programar una cita para la expedición de pasaportes es gratis y únicamente puede realizarse a través de tres canales oficiales. Para evitar engaños, fraudes y robo de información, la SRE solicitó a la ciudadanía estar atenta y verificar que las páginas web a las que ingresan para realizar trámites oficiales cuenten con el dominio gov.mx sin alteraciones. La dirección de las páginas oficiales, ya sea para citas de pasaportes o cualquier otro trámite, nunca tendrá la terminación con .mx. Destacó.